Sentados y estirados sobre la acera, esperan saber qué les depara el futuro. El flujo de llegadas de hombres, mujeres y niños magrebís y subsaharianos a las costas de Canarias crece a miles. Esta madrugada, 200 personas eran rescatadas de tres lanchas neumáticas al sur de Gran Canaria y Fuerteventura, en una operación muy complicada porque uno de los grupos había naufragado. El martes por la tarde, 413 migrantes eran localizados en el sur del Hierro, entre ellos, al menos, siete niños y un bebé. No son excepciones. Helicópteros y barcos de salvamento han mantenido la alerta toda la noche para sacar del agua del Atlántico a ocupantes de cayucos. En la última semana, el Ministerio del Interior ha tenido que derivar a los recién llegados de la restinga a otras islas porque en el Hierro los recursos de acogida ya son escasos. La cifra es constante y no para de aumentar. Son ya más de 5.000 los migrantes que han llegado a España en los primeros diez días de octubre. Un registro sin precedentes desde el 2006, cuando la ruta migratoria desde el continente africano marcó un máximo histórico. El ministro del Interior en Funciones, Fernando Grande Marlaska, ha viajado a Mauritania para analizar con las autoridades del país el control de las rutas migratorias. También lo hará en Senegal la próxima semana. Una presión migratoria que el gobierno canario asegura no poder asumir y reclama lealtad institucional al Ejecutivo Central. Mientras, hombres, mujeres y niños apoyados en la pared del puerto esperan a ser atendidos. No serán una excepción. Canarias podría recibir en lo que queda de año a 10.000 personas más procedentes de países africanos. Según informes del sindicato policial JUPOL, que ya ha exigido más medios materiales y humanos para atender a esas personas de una manera más eficaz.